¡Nos despedimos con fiesta! ¡Fuerte, fuerte, fuerte esos aplausos! Mi amigo Chañar, mirá, José, a mí creo que en la mente no me van a caber tantas palabras para decirle a este señor que está arriba del escenario. Seguramente usted tiene algo para decirle a este grande de estos instrumentos de viento. No, simplemente gracias al querido Pedro Faría. Me crié escuchando su música, forma parte de los sentimientos que hacen a nuestra madre naturaleza, a nuestra Pachamama y al inmenso amor que uno por ahí siente por la tierra y por nuestras cosas tan simples que son y que nos rodean, ¿no? Así que agradecerle. Camino de Llama es el tema que les pido y que me emociona cada vez que nos encontramos en las carpas hace como cuatro años y es la yapa que le quería pedir para nuestros pueblos originarios, para nuestra América Profunda. Sin lugar a dudas, la música de Pedro es una ceremonia a nuestra madre naturaleza que tanto nos necesita y que tanto nos pide cuidarla, amarla y respetarla. Para los que andan diciendo que yo no soy el que soy, para el que dice que muerto estoy, soy el indio de este suelo, vengo de antiguos pueblos, soy el cobrizo cacano y tengo con mis hermanos años de andar en los sellos. Soy quien anduvo en tantas guerras, primero con Chelemín, después con San Martín en Tucumán, con Belgrano, junto con mis hermanos en defensa de mi tierra. Soy quien la tierra trabaja bajo los soles ardientes, soy el oro a simiente llegada por mi sudor, soy el churo tranqueador que entre los sellos camina y hace su ofrenda en la cima por ser un hijo del sol. Soy el maíz milenario, soy el cobre de los sellos, soy añapa en el mortero, soy la sal de los juniales, carilla en los pedregales, agüita de las quebradas. Soy la piedra trabajada por el formón de los vientos, desde el fondo de los tiempos soy mineral y soy agua. Soy el panta que orgulloso se alza a los medanales, en los viejos antigales soy el abuelo que ha vivido, soy la copla que nunca olvido, soy el canto a la tierra madre, soy el fruto de los telares, soy apacheta en el camino. Señores, yo soy el indio. Buenas noches y disfrutemos de buena música. Ceremonia de la vida y el canto a nuestra madre tierra. Ceremonia de la vida y el canto a nuestra madre. Ceremonia de la vida y el canto a nuestra madre. Ceremonia de la vida y el canto a nuestra madre. Ceremonia de la vida y el canto a nuestra madre. ¡Gracias! 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 Gracias Don Faría Gracias Don Pedro Muchísimas gracias Don Pedro Faría ¡Claro que sí! Muchísimas gracias Por regalar esta alegría Esta fiesta ¡Vamos!